Antes era todo más moderno, todo tac, tac, tac. Hoy en el mundo de la tecnología nos vamos con paleta de helado. Es como... ¿De quién fue la idea? Volvimos a las bases, Marcelo. A él es todo. Pero las bases parecemos, no sé, el... Parece el partido justicialista, volvimos a las bases. Volvamos a las bases. Ah, perfecto. Pero no daba para poner unas tablets, ¿no? Y así, tac, tac, tac. Un tach, así la tablet, no. Va bien así. Se trababa a veces. Sí, pero acá no la encuentran, es peor. No, pero ahora no hay errores antes. No, porque única vez, Marcelo, la pusieron al revés. Al revés, perfecto. Si no, a mí me encanta. ¿Y quién es el encargado de poner las tabletas? ¿Quién las puso al revés? Palet. ¿Quién es el encargado del que tiene que ir y poner las paletas y las tiene que poner del 10 acá al menos 2 allá al fondo? Alguien lo debe hacer, debe haber un responsable. Claro, hasta la tach. Dígalo, dígalo. Total, ya tenemos el del disco rígido o lo cambiamos, ya no vino más. Diego, una persona que trabaja en el... ¿Dónde está Diego? El profe de pádel. Que venga el pádel negro. Perdón, ¿usted es el acomodador de paletas de acá, de ahí, del jurado? ¿Eh? Sí. Tampoco venga tampoco tan ganchero como me va a cagar a trompada. Perdón, le estoy diciendo que cometí un error y viene. Sí, sí, ¿qué pasa? No, 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 digo, porque entró como una cosa. Vea, acá estoy. Sí, ¿qué pasa? No, le digo, puso las paletas a la señora Moria Kazan. Le puso, yo acabo de ver, el 2 estaba de este lado. Es divino, él es divino, Marcelo. Todo lo que pido me pone. Sí, pero no hay que trabajar. Yo le pido cosas y él me las pone. El paletero. No, no, estaba todo bien acomodado, no sé qué pudo haber pasado. La gente del streaming, la gente del streaming viene a revolver y a molestar y a robar las paletas. Sí, no. Esta vez no fuimos. La vida Zaira que pasó por acá. No, nunca hay algo así. Usted, de lo único que se tiene que encargar en el programa es que las paletas estén del 10 acá al menos 2 al fondo. Exclusivo. Ok, llevamos un mes y medio y todavía le estoy diciendo 10, 9, 8, 7. Marcelo siempre cumplió, siempre cumplió. El problema fue hoy, ayer estuvo todo bien. Claro, pobre. Mañana va a estar todo mejor. El problema fue hoy. ¿Sierve razón? Gracias, paletero. El paletero es genial.